La convocatoria planteada en términos de la posición del movimiento obrero ante el ajuste merece una lectura bastante amplia. Quizás la cara más visible del ajuste sea siempre la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida del adquisitivo del salario. Como condicionante de lo que ellos denominan el mercado laboral y como condicionante también precisamente ese ajuste, pero también tiene el tránsito. La pérdida de puestos de trabajo se ve claramente en la Argentina hoy cuando hay reconocimiento oficial de casi los 100.000 empleos formales que se perdieron en los primeros años de gestión de este gobierno y que implica por cada puesto formal entre dos y tres puestos informales de economía informal que se pierden. En segundo término, esa cara visible, como decía, que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo de acuerdo a los salarios, a las actividades. En muchos sectores, entre el 4 y el 10% del salario se perdió a mano de la inflación durante el 2016. Y creo que también pasa a ser un condicionante, no solo el ajuste. También hay otras caras que tiene el ajuste que me parece importante que el movimiento obrero tiene que empezar a bucear y tirar. Una de ellas tiene que ver con el avance tecnológico, la robotización, la sistematización de procesos que afectan las fuentes de trabajo. Uno de esos casos, recién lo hablábamos con un amigo interrojo, un igual que Pablo Molano, que tiene que ver con la distribución de los resumenes de carjeta y el crédito a mano de enviarlo por sistema hoy, que lo hace el banco sin grado. Son todas cuestiones que tienden a que haya un ajuste en los trabajadores y en su puesto de trabajo a través de estos sistemas que se pretenden. Tecnológicos, de sistemas, de robotizaciones, que no solo van a impactar en el empleo, sino que también van a tener un impacto en la formación profesional de los trabajadores para ejercer los puestos de trabajo. Parece que es un tema que tenemos que tener presente más allá del esquema tradicional de lo que se le ha hecho. Otra de las caras que tiene el ajuste tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores. Sin duda que la batería de medidas que el gobierno pretende implementar a partir de un nuevo proceso de flexibilización laboral, tal cual los proyectos de empleo joven o de grabaciones impositivas hacia las empresas, no es que generan empleo a los trabajadores que no lo tienen o mejoran las condiciones de trabajo de quienes tienen empleo. Decididamente lo que hacen es generar la rentabilidad de las empresas en detrimento precisamente de los sectores de los trabajadores que pierden derechos ante estos avances. Nada nuevo están inventando con estos proyectos que pide el Ministro de Trabajo de la Nación. Son los mismos que en los 90 llevaron a una desocupación récord en la Argentina y a la precarización más absoluta de los trabajadores y a la maximización de la rentabilidad de las empresas. Y el otro punto que hay que mirar de lo que se denomina el ajuste tiene que ver con la fragmentación social de las empresas públicas. Esa fragmentación social claramente lo que busca es debilitar los movimientos nacionales y populares que puedan confrontar con este modelo político, económico y social bajo estas circunstancias. Cuando la brecha de los más ricos con los más pobres se hace cada vez más grande en el mundo, y particularmente en la Argentina con las políticas que se toman, sin duda que la correlación de fuerzas para enfrentar los proyectos políticos, económicos y sociales desde el movimiento obrero y desde los sectores populares hace que esa fragmentación vaya en contra diametralmente de esa oposición que se puede hacer, no porque no existe el espíritu, sino porque las fortalezas son distintas. Claramente en la Argentina hay una transferencia de recursos muy importante cuando el gobierno decide, como primera medida, desfinanciar sus propias arcas negándose a recibir lo que se cobraba por retenciones tanto a los sectores agroexportadores concentrados en la Argentina como a la minera. A partir de ahí el gobierno toma la definición política y es que se desfinancia desde los sectores productivos mientras que al sector de los trabajadores le sigue haciendo pagar el impuesto a las ganancias, todos los tributos que tenía que ver con una promesa incumplida de campaña del Presidente de la Nación. Ese acrecentamiento del poder, del establishment, ese acrecentamiento de la riqueza por un lado y del mejoramiento de las clases populares por otro también es una escala que hay que bucear dentro de lo que significa el ajuste en la Argentina y en los procesos productivos del mundo. Ahora bien, ¿nos quedamos solamente con que es un ajuste o nos quedamos con que esto es una cuestión sistémica que apunta a otro lado? Porque a mí me parece que esto del ajuste tiene que ver con romper paradigmas y culturas que tiene el trabajador en la República Argentina. Y eso tiene que ver con el paradigma de que la Argentina tiene un movimiento sindical único a mi entender en el mundo con lo que configura en materia de defensa los derechos de los trabajadores cuando los dirigentes se ponen al frente de la lucha y también tiene que ver con la distribución del regreso en la Argentina y particularmente tiene que ver también en el aporte invalorable que hace a través de sus obras sociales al sentido de la seguridad social en la Argentina. Entonces aquí no se trata de un mero ajuste, hay que contextualizarlo en un cambio de paradigma que busca de lo que significa el poder de la clase obrera en la Argentina para transformar una sociedad para que sea más equitativa y más justa. Y el segundo punto tiene que ver con un cambio de cultura de los valores que los trabajadores tenemos en este país. Por eso digo que no hay que agotarse en el ajuste y en todas las caras del ajuste que pueden ser muchas más de las que no de ellos, sino que hay que incluirlo dentro de este cambio de paradigma. Y digo un cambio de cultura porque si ustedes se fijan todos los proyectos laborales que impulse el gobierno o todos estos proyectos que circulan alrededor de la flexibilización laboral, tienen que ver básicamente con recobrar la cultura de los noventa de la individualidad por encima de los colectivos. Fragmentar las luchas, fragmentar al movimiento obrero, dividirlo, estigmatizarlo porque pelea y porque combate las políticas neoliberales del gobierno. Es buscar que los trabajadores busquen en su individualidad la solución de sus problemas cuando la solución de los problemas, el conjunto de los trabajadores pasa precisamente por lo colectivo. Nadie va a entender la lucha colectiva de los trabajadores para crecer en la seguridad social y para crecer socialmente si no ha provenido y ha mamado desde su hogar, desde su cuna y desde su idiosincrasia precisamente lo colectivo. No creo que un alumno de Ciumar entiende la solidaridad que necesita el trabajador de la sociedad, el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo y el liderazgo y el liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!